Por causas que aún no son esclarecidas, un vehículo chocó y derribó un poste en calle Yumbel al llegar a Avenida Rengo. El hecho ocurrió durante esta madrugada y se activaron todos los equipos de emergencias. Sin embargo, el único ocupante del móvil rechazó la atención de bomberos y SAMU. Se reitera el llamado a mantenerse atento a las condiciones del tránsito.